La Policía Nacional quiere informar a la ciudadanía que el día del lunes 12 de enero de 2015 se procede a la detención con fines investigativos de tres adolescentes, dos mujeres de 16 y 17 años, un hombre de 16, por presunto delito de asesinato, perpetrado contra quien vida se llamó José William Alvarado Inmunda, de 24 años de edad, hecho suscitado en el barrio La Merced, en Alberto Zambrano y Orellana, en la parada de buses. Según acta de levantamiento de cadáveres, el mencionado ciudadano presenta una herida cortopunzante en la región superior del tórax provocado por una arma blanca. Con estos antecedentes, el personal policial procede a realizar las respectivas investigaciones y en base al estudio de perfiles de posibles autores del hecho, se llega a tener conocimiento de los adolescentes hoy aprendidos. Serían los autores materiales de este hecho delictivo. Posterior rinden sus versiones ante la Fiscalía de esta jurisdicción, siendo la motivación de este hecho por una riña. En la audiencia de formulación de cargos, el señor juez de la Unidad Judicial de la Familia Mujer, Niñez y Adolescencia de Pastaza dictamina internamiento preventivo de los tres adolescentes presuntos infractores por existir suficientes indicios de responsabilidad en las versiones rendidas en la Fiscalía, donde narraron detalladamente cómo se habría cometido el hecho. Las dos adolescentes aprendidas son trasladadas a la ciudad de Quito, mientras del adolescente hasta la ciudad de Ibarra a los centros de internamiento de adolescentes infractores. Cabe recalcar que los hoy detenidos tienen varios procesos en su contra en la provincia de Pastaza y Morona, Santiago, desde el mes de noviembre del 2014. Es lo que se le puede informar en forma general de la situación sobre este caso del señor José Alvarado. ¿Los menores, colonel, son de alguna nacionalidad o son mestizos, tal vez indígenas? Bueno, por fines de investigación tratemos todavía de mantenernos reservados. Un día antes de la detención por caso de asesinato, en la cual fueron detenidos con algunas evidencias, como son una televisión plasma, prendas de vestir y una pantalla de radio de vehículo. Es así mencionar que también se han visto involucrados en varios robos a domicilios, porque posterior también se les encontró, o se les relacionó con el robo a un bar karaoke aquí en la ciudad de Ibarra. Entonces ya tenían varios antecedentes delictivos, por los cuales también ya fueron detenidos y llevados a audiencia, pero lamentablemente por la falta de pruebas fueron puestos en libertad. Eso es todo lo que tengo que mencionarles referente al caso de los adolescentes. Capitán, quisiéramos conocer por cuánto tiempo se va a determinar el internamiento preventivo. Bueno, eso determinará la autoridad, mientras esté en el proceso de investigación. La autoridad tiene un plazo en el cual tiene que cumplir. ¿Cuánto es? Son 90 días en los cuales la autoridad determinará cuál es el momento para que sean llamados a juicio. ¿A qué ciudades han sido trasladados? Los dos adolescentes de sexo femenino fueron trasladados a la ciudad de Quito y el adolescente a la ciudad de Ibarra, ya que en estas provincias existen los llamados CAI, los centros de adolescentes e infractores. Aquí en Pastaza y en la Amazonía no existen los centros de adolescentes e infractores. Sí, gracias. Bueno, con respecto a este caso debo indicarles que gracias al trabajo conjunto de la Policía Nacional se logró identificar a los presuntos autores de este hecho. Y asimismo debo agradecer a la ciudadanía, ya que gracias a la colaboración de ellos, al rendir sus versiones, pudieron identificar claramente a las personas como las causantes de este asesinato, con lo cual quedó claramente establecido la participación de estos adolescentes en el hecho. Esperamos que la ciudadanía continúe colaborando con nuestro trabajo, ya que es una ciudad que no queremos que se eleve el índice de inseguridad. Y esperamos la colaboración de la ciudadanía para seguir nuestro trabajo. Muchas gracias. Teniente, ¿los menores también estarían involucrados en el consumo de drogas? Bueno, de las decisiones que realizamos, sí estarían relacionadas al consumo de drogas. La mayoría de estos adolescentes pertenecen a hogares desorganizados y en los colegios incluso algunos tienen problemas y el consumo de drogas sí es evidente en estos casos. ¿Tienen antecedentes de los adolescentes? Bueno, como adolescentes no registran antecedentes, pero tenemos conocimiento a través de la Fiscalía y de los juzgados que ya tienen algunos procesos en su contra, especialmente las dos adolescentes, por delitos similares, por lesiones y por robo, también hurtos. ¿Las dos adolescentes tienen un parentesco entre las dos? Un adolescente es familiar, es primo del adolescente que fue detenido conjuntamente. Gracias. 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 Gracias.